y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, lo que se ha hecho. El taríche de la gente ha 18 años y 19 años. En este año, las personas que están llegaron a 16 años, la historia de 18 años y 19. En el año pasado, los niños se acuerdan de las escuelas. No hay ni 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 escuelas. Gracias por ver el video.